Amigos, buenas noches. Circula fuerte el rumor de que el cabecilla terrorista de sendero luminoso llamado Artemio ha sido herido de gravedad por un grupo de terroristas de su propia banda. Todo para cobrar la recompensa de los 5 millones de soles que se ofrece por su cabeza. Según Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico, parece que Artemio tiene dos impactos de bala. Dos en el pecho y una en la mano. Por lo que estaría agonizando. De confirmarse, esta noticia sin duda sería una buena nueva para el país. Ahora, el problema que van a tener, yo no sé si van a poder gozar de su recompensa. Porque yo estoy seguro que lo van a acusar, por supuesto, a pro de en primerísimo lugar y algunas otras ONGs de asesinato, evidentemente. Sí, pues lo que dice Rafael Rey es que esos terroristas que han disparado y posiblemente asesinado a Artemio corren el riesgo de no poder disfrutar su recompensa. Porque las organizaciones de derechos humanos lo van a acusar de todas maneras. ¿Cómo le han disparado al camarada Artemio? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Eso es un crimen. Vayan a la cárcel. Son capaces, son capaces. Sí, no, por supuesto. Bueno, las lluvias e inundaciones en el Perú están desgraciadamente a la orden del día. Ya han causado 14 muertos, 29 heridos, casi 5.000 damnificados, casi 45.000 afectados en 22 departamentos. 669 viviendas han colapsado, 387 han tenido que ser declaradas inhabitables y casi 9.000 han sido afectadas en parte. Un colegio se desplomó y otros 171 resultaron perjudicados, igual que 40 establecimientos de salud. Al respecto, como sabemos, la marcha del agua, la llamada gran marcha del agua, que no es ni tan grande ni es tan famosa, ha llegado a Lima. El Perú, como acabamos de ver y como se ve en todas las noticias, está rebosante de agua. Los ríos están más cargados que nunca. En muchos lugares se han desbordado y por la cantidad de agua están sufriendo inundaciones y miles están sufriendo las consecuencias. Hay agua por todas partes. Más del 90% del agua que circula por nuestros ríos y que viene por la lluvia se va al mar por falta de reservorios. La minería es la que más rápidamente y más eficientemente puede construir reservorios. Sin embargo, los radicales vienen en marcha desde Cajamarca reclamando agua. Mira, el último reporte oficial sobre las lluvias nos demuestra una vez más que lo que sobra en el Perú, como dice Rafael, es agua. Y lo que sí nos falta con urgencia son políticos inteligentes para represar estas aguas que se pierden en el mar. Las regiones más afectadas por las fuertes lluvias que vienen precipitándose en todo el país son Tuumbes, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Tangna, Moquegua, Puno, Arequipa, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Pascua, Cajamarca, Loreto, etc. Y mientras tanto, ha llegado a Lima una marcha de cretinos gritando agua o muerte. Habría que decirles, vayan a sus regiones a construir represas imbéciles. Pero no, se trata de una marcha política, de un intento de golpe de Estado popular contra este gobierno y de una venganza política de los camaradas despechados que no han sido convocados y que no les han dado chambita en este gobierno. Ahí se han unido todos los desclasados, todos los resentidos y según como señalan los periodistas, los gritos no son por más agua, sino por una nueva constituyente y contra las inversiones de mineros. Muy bien, una buena noticia. La revista Bloomberg Markets publicó hoy un ranking de las economías emergentes más prometedoras en el mundo y colocó al Perú en el tercer lugar, solo después de China y Tailandia. La lista ha sido elaborada sobre la base de factores de inversión, de previsiones de crecimiento del Producto Bruto Interno y la facilidad para hacer negocios. Chile ocupa el cuarto lugar, Colombia el decimosegundo, México el decimocuarto y Brasil no aparece en los primeros quince. Muy bien. Y antes de olvidarnos de la marcha del agua, Saavedra y Gregorio Santos de Cajamarca quieren una comisión de la verdad sobre la minería. Sobre la minería, sí. Marco Arana quiere una comisión de la verdad sobre el agua. Mario Guamán quiere una comisión de la verdad sobre la cuestión laboral. Y bueno, ya que todos están pidiendo una comisión de la verdad, nosotros vamos a pedir una comisión de la verdad para investigar a la comisión de la verdad. De la verdad, sí, sí, sí. Bueno, pero por lo menos aseguran una cosa. Todos los caviares, ¿no? Lerner, todos los expertos, los teóricos expertos en todo, ya tienen chamba si es que se produce alguna de esas comisiones. Oye, ya que estamos bromeando sobre estos tipos, el canciller boliviano Daric Choquehuanca defendió ayer en Madrid el derecho de su pueblo a mascar coca. Bueno, nadie les prohíbe a los campesinos chachar coca, ¿no? Yo mismo lo he hecho cuando he estado en las alturas y le agarré gusto a la hoja de coca del Cusco, que es una hoja dulce, bien sabrosa, jugosa y distinta a las otras hojas, ¿no? Lo que acá se está criticando es el uso de las plantas de hoja de coca que van para el narcotráfico. De cada 10 hojas, 9 van para el narcotráfico. Y eso es en realidad lo que está en debate. Pero este Choquehuanca, pues, es famoso por irse por las ramas. Se está tomando el rábano por las hojas. Como siempre. El secuestro de tres... Miren lo que dice el editorial del Comercio de Día. Buenísimo editorial, francamente. En resumen viene a decir lo siguiente. El secuestro de tres trabajadores y la quema de local de una minera en el Cusco desembocó en la llegada de una comisión de alto nivel. Eso sucedió hace tres días. Hace tres días. Nosotros reportamos aquí que habían secuestrado a unas personas y que habían quemado las instalaciones de una de las minas. Una comisión de alto nivel formada por dos viceministros. Luego sucedió lo que es ya práctica normal del Perú con 10 años de antigüedad. Se instaló una mesa de diálogo para conversar con los autores de los delitos donde en buena cuenta se concluyó que la razón que los llevó a secuestrar y a vandalizar es legítima, por lo que el Estado atenderá sus pedidos. Los viceministros se han comprometido a pedirle a la empresa que suspenda sus operaciones y se va a formar una comisión social que estudiará la indemnización que la minera que ha sido asaltada y quemada deberá pagarle a la población. Todo esto, por supuesto, sin que se haya probado daño alguno. Desde nuestro punto de vista, dice el comercio, desde nuestro punto de vista y de nuestra aspiración a vivir en una democracia y en un Estado de Derecho, arraigado yo, estas no son mesas de negociación, son mesas de claudicación, efectivamente. Eso ya se ha convertido en una vieja y despreciable costumbre en el país. Este es un Estado que aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos y que cumplen con la ley son perseguidos por la SUNAC, por la policía y por todo el mundo y aquellos que violan la ley y se sientan en el Estado de Derecho son llamados luchadores sociales y el Estado se sienta a negociar con ellos y a veces hasta los condecora. En eso estamos. Y claro, la consecuencia es además de que en este caso las minas que han sido las... que acaban de pasar, por cierto, de su visto bueno por el Ministerio del Ambiente, con su estudio de impacto ambiental, lo que fuera, ahora resulta que tienen que pagar indemnizaciones y que tienen que suspender sus operaciones. Es increíble. El sector producción, el sector del Ministerio de la Producción, sigue sin viceministros, ni de industria y pymes, ni de pesca. Despierte el señor Urquizo, señor Ministro de Producción, y nombre a gente calificada y honesta, o el sector seguirá sufriendo las consecuencias de tener a incapaces como autoridades. No solo sucede en el ITP, está sucediendo también en distintas direcciones del propio Viceministerio de Pesca. Sobre eso, Rafael. Patricia Magluf, quien es bióloga de profesión, será la próxima viceministra de Pesquería. ¿Está confirmado? Al 99%. Ya. Primero porque es primera hermana del presidente del Congreso, y en segundo lugar porque es una mujer capaz, ¿no? Sí. Los sectores empresariales no la tienen, creo, en mucha estima, pero si lo que esta señora dice en cuanto a la depredación del entorno marino y su impacto sobre las otras especies, habría que tomar en cuenta su punto de vista, ¿no? Bueno, que ella... Fíjate, digo lo que ella cree. Ella cree que el diagnóstico que se hizo en los años 60 sigue siendo válido. Es que si sacamos de 3 a 5 millones de toneladas métricas anuales, la anchoveta va a durar para siempre. Hoy estamos reportando, dice, 9 millones de toneladas de métricas anuales, pero todo el mundo sabe que hay hasta un 40% que no se está reportando. ¿Esas declaraciones son recientes? No, no, no. No, no, no. Bueno, es que fueron, efectivamente, fueron antes de la reforma que hice en el sector pesquero. Sí, casi 3 años tiene. Ah, fueron, efectivamente, esas eran sus declaraciones, y es verdad, en ese momento. Pero con la reforma del ordenamiento pesquero, no se pesca más de 5 o 6 millones de toneladas al año. Ah, entonces, tenía razón, porque decía que eso tenía un efecto devastador sobre el jurel, caballas, caballas, urlina, bonito, cojinova, lisa, atún, tota, y otras especies. Por supuesto. No, no, cuando yo estaba preparando justamente el sistema de cuotas para las embarcaciones pesqueras y para reordenar la pesca industrial, una de las personas con las que hablé y consulté era ella y estuvo totalmente de acuerdo con la norma. Me extrañaba que lo mantuviera, que lo estuviera diciendo ahora. Pero sí, es una mujer, es, digamos, muy metida en el tema ecológico, pero creo que sería bueno, si está entre las nominadas, sería bueno que asumiera la responsabilidad y que ponga un poco de orden en el Ministerio de Pesquería, sobre todo en los controles que se han dejado de lado bastante en los últimos años. Y el Ministerio Público, esta es una noticia sorpresa, ¿no? Bueno, archivó ayer en definitiva, ¿te acuerdas, Rafael?, el pedido de denuncia penal contra el expresidente ejecutivo de Esalú, Fernando Barrios, por haber cobrado ilegalmente una indemnización de casi 90 mil soles por un supuesto despido arbitrario. En realidad, Barrios, espérate, no fue despedido, solo hizo una especie de enroque burocrático, pasó de la presidencia de Esalú al Ministerio del Interior, ¿no? Y ahí alguien le sugirió que, al igual que otros expresidentes de esa institución, cobre una indemnización por despido ilegal, ¿no? El mismo que no procede porque se trata de un puesto de confianza, ¿no? De confianza, por supuesto. Al estallar el escándalo, Barrios, que es un caballero, ¿no? Renunció al Ministerio del Interior y devolvió la plata, cosa que no ha hecho el actual presidente de Salú. Bueno, pero la primera Fiscalía Provincial por delito de corrupción de funcionarios habría archivado el caso, supongo que de manera extraña, ¿no? Porque ahora tendrán que devolverle su plata, se supone que el hombre es inocente y que ha sido víctima, en todo caso, de una campaña injuriosa contra él, ¿no? Porque todos los medios le dieron duro. Pero yo no creo, aquí, yo creo que el Ministerio Público está actuando mal, ¿no? No, lo que pasa es que lo que han interpretado, yo estoy, bueno, no lo sé cuáles son los criterios, habrán interpretado que no es delito y que, por tanto, no cabe excusación penal. Pero, evidentemente, falta... Ética, moral, era de todas maneras. Y administrativa también, y por eso ha tenido que devolver. Es imposible que le devuelvan la plata que él tuvo que devolver. Pero, bueno, el exministro de Energía, Pedro Sánchez, fíjate, en un caso, esculpan a... En el Poder Judicial o en la Fiscalía, no acusan a alguien que, bueno, puede ser que no sea delito porque no ha habido intención de dolo, por ahí puede haber salido la... Pero mira lo que sucede al contrario. El ministro de Energía, Pedro Sánchez, ha sido acusado dos veces por la congresista Espinosa. Ambas acusaciones, ambas denuncias son absurdas. La primera lo acusa de permitir la exportación del gas. Y el que, hay que recordar que el que la aprobó fue Gloromido Sánchez, ministro de Energía del señor Toledo. Así que el señor Sánchez no tuvo culpa ninguna en ese tema. Y en la segunda acusación, se basan en una ley que ha sido derogada por otra ley antes de que Sánchez sea ministro y que, además, fue modificada por otra. De manera que ninguna de las dos acusaciones tiene sustento y, sin embargo, lamentablemente, el señor Sánchez, que es un hombre correcto, con el que he estado en el gabinete, compartido en el gabinete, va a tener que gastar en tiempo, dinero, etcétera, en defenderse. Vamos a un corte menos.